Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Señor nuestro Dios reina, Él es bueno, generoso y fiel. Estamos aquí, como siempre, dándole ofrenda, culto, tributo, y qué hermoso que tú estás también ahí, porque Dios lo ha querido, para adorar al Señor con nosotros. Así que en su nombre te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Pidiendo al Señor y rogando que te dé lo mejor, de acuerdo a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a la palabra, amados, el pasaje que va a abrir esta palabra, que la va a revelar ese Gálatas, capítulo 5, comenzando con el versículo 16 en adelante. Digo pues, andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, quiserías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero que proyecten el versículo 17, el 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo nos ayuda a revelar el tema. Saben ustedes que la última vez que estuve aquí, domingo con ustedes, hablamos acerca de la voluntad. Porque el Señor quiere que hablemos de esto, de la importancia que es la voluntad. Y ese versículo revela ahí la lucha que hay entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mal. Por nuestra voluntad. Miren el conflicto. Porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu. La palabra voluntad, en el diccionario de nuestra lengua, significa la facultad que tiene todo ser humano para decidir. Básicamente esa es la definición. La capacidad, pero viene siendo la facultad, la libertad que tiene todo ser humano de decidir. Es muy importante. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó libre. Yo siempre reitero, nosotros no creemos en el libre albedrío cuando se trata de la salvación. Pero en lo demás, sí existe el libre albedrío. ¿Por qué en cuanto a la salvación no creemos en el libre albedrío? Porque dice la palabra que está, cuando el Señor vino a nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no tiene la capacidad de hacer nada. Ni de oír, ni de ver, ni de caminar, mucho menos de decidir. Entonces el Señor nos hizo nacer de nuevo para que pudiéramos, con una nueva vida, entrar en el reino de Dios. Ahora, nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero es porque estamos vivos y porque tenemos vida espiritual. Entonces, guiados por el Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nosotros decidimos. Pero la decisión es de Dios que nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Jesucristo. Él nos dio vida y al resucitarnos, a darnos vida nueva, nos dio una voluntad para Él. Entonces, nosotros tocados por el Espíritu, persuadidos por el Espíritu, decidimos. Pero en cierto sentido, en la salvación no existe el libre albedrío. ¿Por qué? Porque fue Dios el que decidió salvarnos. Nosotros participamos de esa decisión porque Él nos dio una vida inclinada a Él. En ese caso, la vida nueva, el fruto del Espíritu. Y nos dio la capacidad para nosotros decidirnos por Él. Nos dio la fe para que fuésemos salvos. La fe es un don de Dios. Y es por gracia. Y fue por elección. Y Cristo lo realizó. Y el Espíritu Santo vino a traernos a la salvación. Y cuando Él vino, nos hizo nacer de nuevo para que tuviésemos la capacidad de elegir a Dios. Y nos tocó el corazón y nos convenció. Por eso, la gloria y el mérito de esa decisión pertenece a Dios. No somos autómatas en cuanto a la salvación. Dios, nosotros decidimos. Pero fue porque Dios hizo una obra en nosotros. Por eso, el mérito es de Él. Ahora, en el resto de las cosas, en nuestras decisiones, aún cuando hemos ya nacido de nuevo, nosotros somos los que decidimos. Por eso, ahí habla de un conflicto. Ahí dice, porque el deseo de la carne. Es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estas dos cosas, el Espíritu y la carne, en nosotros se oponen la una a la otra para que no hagáis. Ahora, la palabra, para que no hagáis lo que quisierais. Por muchos años he estado predicando, escribiendo sobre este versículo, siempre cuestionándome. Pero cuando el Señor me reveló esto, que hablara de la voluntad, me hizo mirar el verdadero y profundo significado de esto. Ahí lo que quiere decir es que hay una batalla dentro de nosotros. El Espíritu Santo que nos dio la vida nueva se opone y trata de que nosotros no nos sometamos a la carne. La carne, que es donde está la naturaleza adánica, también pelea para que nosotros no decidamos por el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu trata de que tú no te sometas a la carne. Tú no decidas, no uses tu voluntad para decidir por la carne. O sea, la naturaleza caída, vieja, adánica. Y el diablo, el espíritu del mal, que está en la naturaleza adánica, caída, viciada, trata de impedir que nosotros nos decidamos por el Espíritu. Ahora, dice ahí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque, traten de entender, el Espíritu trata de que tú no te decidas por la carne. Y la carne trata de que tú no te decidas por el Espíritu. Por eso dice, para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, nosotros decidimos. Tenemos las dos fuerzas, las dos inclinaciones, las dos voces internamente. Pero nosotros decidimos. Pablo dice, al final, que si nosotros andamos en el Espíritu, prevalece en nosotros el deseo del Espíritu, no el deseo de la carne. El deseo del Espíritu, que es la atracción del Espíritu. Esa decisión del Espíritu. Más adelante voy a ampliar un poquito más, pero eso nos hace repasar lo que dijimos la vez pasada, para que podamos continuar. Es muy importante. Yo dije la vez pasada que no solamente el Espíritu y la carne tratan de adueñarse de nuestra voluntad, sino que todo lo que nos rodea trata de persuadirnos o de seducirnos, de arrastrarnos a una decisión. Voy a comenzar a poner ejemplos. En el mismo hogar, el esposo y la esposa, que cada uno tiene su opinión en el tema que sea. La esposa trata de convencer al esposo. Para cualquier deseo, comprar esto, no hacer esto, cualquier cosa. Y viceversa. El esposo trata de convencer al esposo y la esposa al esposo. En otras palabras, aunque ustedes nunca lo han pensado, ustedes están tratando de gobernar la voluntad de la otra persona. Porque están tratando de convencer a esa persona, sea el esposo o la esposa, que haga tal o cual cosa. Porque la voluntad, la voluntad es la facultad, la libertad que tiene todo ser humano de decidir. No importa la intención del que trata de convencernos o de persuadirnos. No importa la intención. Puede ser una intención buena, como puede ser una intención egoísta. No importa. Pero en último análisis, esa persona, ese esposo o ese esposo, está tratando de que yo decida, de que yo use mi voluntad para hacer tal o cual cosa. Me comunico. Entonces, todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, en último análisis, quiere ejercer una influencia sobre nosotros para una persuasión, para que nosotros usemos la voluntad en esa dirección. no solamente los esposos tratan de convencerse y de adueñarse de la voluntad del otro para que decida de acuerdo a mi criterio, sino también los amigos. Los amigos vienen a ti y dicen, no, ¿por qué vas a estudiar esto? Yo no creo que tú eres bueno en esto. Tú debes estudiar aquello. Yo no sé por qué te enamoraste de fulana. La verdad que esa no es la persona para ti. Yo creo que más para ti es fulano, pero en cejo, no pasa eso todos los días. Yo quiero que, el Señor quiere que abramos los ojos para que vean cuántos hay disputándose nuestra voluntad. Yo hablé, los amigos, escuchen lo siguiente, aún los predicadores, cuando yo vengo aquí a predicar y cualquiera que venga a predicar, el propósito es que el mensaje que el Señor dio, usted lo viva. Por eso siempre hay un llamado a eso, a que usted viva la palabra. Están tratando, estamos tratando, porque eso es parte de la predicación. El Espíritu Santo usa la palabra para convencernos de pecado, de justicia y de juicio o llevarnos al fruto del Espíritu a través del predicador. Pero eso sucede en todos los ambientes. Somos bombardeados. Los comerciantes, todos los anuncios, usted puede, se pone a ver cualquier programa de televisión y no importa si son los canales regulares que dan anuncios, van a tratar de persuadir a usted a comprar lo que usted no necesite. Y ustedes ven los argumentos, todo el que, todo aquel que elabora un comercial lo hace para apelar a la razón, al intelecto, a las emociones, a las vanidades, pero constantemente estamos recibiendo mensajes. a veces son tan sublimes, tan elevados, tan sutiles que ni cuentan o nos damos que están tratando de convencernos. generalmente todos somos víctimas de eso. ¿Quién no ha sido persuadido por un comercial? Usted no lo está pensando, pero usted está ejerciendo una influencia y una presión sobre usted. Yo puse el ejemplo de las tiendas. Esas personas, las personas que preparan los comerciales, que elaboran, que producen un comercial, son expertos. Han estudiado la psicología del ser humano, que apela al ser humano. Usan a personas famosas porque usted tiene una gran simpatía por esa persona y en cierto sentido usted le dio el corazón a esa persona, ya sea en el deporte, en la música y como usted le dio el corazón, porque voy a hablar de la relación que hay entre el corazón y la voluntad. Como usted le dio el corazón a esa persona, la simpatía, la empatía, usted tiene inconscientemente confianza en esa persona. Pero yo quiero decirles que la mayoría de las personas famosas que hacen comerciales no usan esos productos. Ellos están a otro nivel. Ellos no van a usar el perfume que tú usas. Ni siquiera el auto que tú usas. Ni menos la ropa interior que tú usas. Perdóname. Ellos tratan de convencerte pero ellos se ríen de eso. Ellos no usan eso. Están usando la fama de ellos para convencerte a ti. Entonces, Dios quiere crear una conciencia de que todo lo que nos rodea afecta nuestra voluntad. todo. Yo estoy hablando de personas que están tratando de convencerte pero todo. Los colores te convencen. Tú vas a una tienda y todo está arreglado para apelar a ti. Hay una música de fondo. Hay una la calefacción o el aire acondicionado están en una manera tan perfecta que usted se maravilla. Usted nunca va a una tienda y va a sentir calor o frío. Es perfecta la temperatura porque alguien que esté incómodo que sude o que tenga o que tenga frío sale corriendo de la tienda. Todo está preparado para adueñarse cautivar tu voluntad. Todo. Usted va manejando y hay muchas cosas que pueden hacer que usted decida de cierta manera porque todo está así. Ya sea que lo que te rodea no fue preparado con esa intención pero tiene un efecto sobre nosotros y eso hace que nosotros decidamos por ciertas cosas. Yo no me voy por aquí por tal cosa creo que por este camino y giro y ni siquiera usted le va a hacer caso al GPS porque usted decidió por alguna razón y no estoy hablando de congestionamiento porque eso hace que cualquiera cambie de ruta hay muchos factores que tienen influencia sobre nuestras decisiones entonces pueden ver la importancia que tiene cada decisión que tomamos podemos percatarnos de lo relevante que es la voluntad en nuestras vidas tú puedes decir ¿Quién soy yo? Yo soy un latino Nueva York ilegal o no tengo documentos ¿Quién se puede interesar por mí? Pues mira hay millones detrás de ti para convencerte pero tú no lo percibes y Dios quiere despertarnos a esa realidad no solamente el espíritu y la carne están peleando para que tú no te decidas por el otro acuérdense que el espíritu está peleando para que tú no te decidas por la carne y la carne está peleando para que tú no te decidas por el espíritu estas dos cosas se oponen y tú estás en el medio y tú decides si tú andas en la carne tú te vas a decidir por la carne si tú tienes bien alimentado el viejo hombre pues ya tú lo tienes bien alimentado así que tú te vas a inclinar hacia él pero si tú andas en el espíritu como dice el apóstol si tú vives naciste del espíritu y tú andas en el espíritu y tú y tú te has ejercitado en esa relación con el espíritu santo pues va a ser fácil para ti decidirte por el espíritu ahora yo quiero que estudiemos la relación primeramente vamos a a definir o a estudiar lo que lo que el antiguo testamento y toda la biblia pero voy a pensar en el antiguo testamento define la palabra la palabra corazón para que entendamos yo puse aquí mis notas la palabra corazón tiene una connotación muy amplia en el lenguaje bíblico se refiere a la mente a los pensamientos a la conciencia a muchas cosas por ejemplo en Génesis 6 5 lo podemos proyectar vamos a proyectar algunos textos Génesis 6 5 dice y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal todo designio todo designio recuerdan el texto donde Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad o sea de acuerdo al deseo de su voluntad ahí usted puede traducir todo deseo de los pensamientos toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal en otras palabras el mal prevalecía en los pensamientos pero noten ustedes dice ahí que todo designio de los pensamientos del corazón diga en el corazón están los pensamientos porque el corazón representa la mente del hombre también pero escuchen porque es muy amplio esto leamos a proverbios 23 7 ese texto es muy importante cuando dice que los pensamientos eran de continuo al mal el deseo el designio el deseo de los pensamientos del corazón eran de continuo al mal dice que siempre se decidían por el mal porque esa era la inclinación del corazón dice porque cuál es su pensamiento en su corazón está hablando del hombre como es el pensamiento en el corazón del hombre tal es él en otras palabras el hombre es lo que piensa el corazón del hombre es lo que el hombre piensa porque los pensamientos son parte de el corazón del hombre o sea aquí la mente los pensamientos tal como el hombre piensa así es el hombre ese es el hombre muy bien el corazón puede connotar la fuente del deseo o la inclinación o la voluntad por ejemplo en éxodo 7 14 noten ustedes dice entonces Jehová dijo a Moisés el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo el corazón puede connotar la fuente del deseo y la inclinación de la voluntad del hombre el corazón del faraón estaba endurecido tercamente obstinado su voluntad estaba cerrada para Dios cuando el corazón se cierra en una dirección recuerden ustedes que hemos hablado mucho de la dureza de corazón cuando el corazón se cierra usted le pone un candado a la voluntad en esa dirección entiende eso cuando el faraón se endureció frente a la palabra de Dios deja ir a mi pueblo para que me sirva como eso estaba en contra de sus intereses y de su voluntad y afectaba su orgullo como emperador porque ese pueblo constituía parte de la economía del imperio él se resistió y Dios lo ayudó porque dice que Dios lo ayudó a endurecerse más ya se había endurecido pero Dios le apretó más el corazón traten de entender porque quiero comenzar a aplicar cuando usted se endurece en su corazón fíjense que dice se endureció su corazón pero es lo mismo que usted puede decir se endurecieron sus pensamientos se endureció su mente se endurecieron sus emociones habla del corazón porque el corazón representa todo lo que es el fuego interno del ser humano pero cuando el corazón se endurece saben ustedes quien se endurece que es lo que se endurece la voluntad la voluntad cuando usted se obstina y dice no 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 voy a hacer eso no no trase de convencerme porque ya decidí que no voy a hacer eso que está haciendo usted está cerrando la puerta de su voluntad está cerrando la voluntad no decido de esa manera y cuando se trata de algo de Dios como en este caso usted le está cerrando la voluntad está Dios porque Dios no solamente el faraón habló sino que nos habla también a nosotros y no y cuando dice que el corazón se endurece en realidad en realidad en último análisis es la voluntad la que se endurece porque cuando el corazón se endurece es porque no quiero ir a Dios no quiero ir a Dios no quiere ver lo que Dios está haciendo no conviene no le conviene por la razón que sea se cierra se obstina y dice no voy a decidir por eso eso quiere decir que la puerta de la voluntad se está cerrando pero nosotros se lo atribuimos al corazón porque la voluntad es parte del corazón no es todo el corazón el corazón es todo la voluntad es solamente una parte los pensamientos es una parte del corazón las emociones la conciencia todo es parte del corazón pero escuchen lo siguiente van a ver una cosa y se lo voy a decir desde ahora todo ser humano tiene un trono en su corazón y decide a quien sienta y saben ustedes saben ustedes quien es que está sentada en esa en el corazón humano el trono del corazón humano ahí en ese trono se sienta la reina llamada voluntad y la voluntad sentada decide señor yo te cedo mi lugar siéntate tú y se quita la voluntad no sea como yo quiero sino como tú quieres no merece señor un aplauso amén amén imagínate tu corazón tus pensamientos tus emociones tus afectos tu voluntad tu conciencia todo lo que rige lo que es el ser humano porque eso la palabra corazón tiene esa implicación todo el ser de una persona entonces hay un trono en el corazón y ahí se sienta la reina voluntad y la reina voluntad decide quien va a gobernar el corazón y decide a quien sienta y a quien no sienta a veces la voluntad la voluntad no quiere ni que Dios se siente ni que el diablo se siente pero quiere que yo me siente entonces entonces sienta al yo al orgullo orgullo y lo sienta y dice no yo me gobierno yo decido yo soy el arquitecto de mi destino el humanismo continuemos para que veamos quiero que veamos aquí en en éxodo 35 vamos a leer el versículo 5 el 21 y el 22 éxodo 35 5 21 y el 22 vamos a ver le damos el 5 Dios ordenó a través de Moisés al pueblo cuando iba a hacer el tabernáculo dice tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová todo generoso de corazón la traerá a Jehová oro plata o bronce mírense la palabra todo generoso de corazón escuchen voy a ir aplicando porque hay que entender esto cuando usted tiene un corazón generoso oigan bien Dios le ha dado a usted un corazón generoso la voluntad suya que es la reina sentada en el trono dice yo le doy el asiento del trono a la generosidad y la generosidad viene y se sienta y usted decide entonces darle a Dios darle a necesitado porque acuérdense que voluntad es la capacidad de decidir y si usted decidió ser generoso es porque su voluntad decidió serlo está hablando de ser humano sabemos que en el espíritu de Dios que en el fruto del espíritu estás a ser generoso yo estoy hablando en este contexto no pero usted sabe o sabe que toda aplicación usted sabe que cuando cuando Jehová reina entonces cuando usted es generoso no es usted el generoso sino que Dios en usted es generoso pero yo estoy hablando describiendo el corazón para que usted entienda estamos de acuerdo pues acaso usted no se me desvíe pensando otra cosa de acuerdo entonces Dios le dice por lo tomate entre vosotros ofrenda para para Jehová todo generoso de corazón fíjese que la generosidad puede ser parte del corazón como lo contrario depende que corazón sea no pero yo quiero que ustedes vean que la voluntad decide si usted si usted quiere ser si usted decide ser generoso o no o practicar la generosidad o hacer una acción un acto de generosidad usted decide su corazón decide o sea su voluntad la reina de su corazón la que rige su corazón es la voluntad ahora leamos el 21 y el 22 escuchen ahora dice y vino todo varón a quien su corazón que cosa estimuló cuando el corazón se estimula a ser generoso es la voluntad la que está motivando al corazón ¿están de acuerdo conmigo? porque el corazón no decide si la voluntad no decide el corazón decide cuando la voluntad decide así que esa expresión usted puede ver eso como usted quiera aún semánticamente pero aquí no está hablando de semántica escuchen aquí vino todo varón a quien su corazón estimuló en otras palabras cada israelita en esa ocasión podía decir no voy a ofrendar o voy a ofrendar ya van a ver más adelante lo vamos a leer completo y nos vamos a detener y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio ¿qué cosa? ¿qué le dio el espíritu? voluntad con ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para y para y para las sagradas noten ustedes aquí amados como el corazón mueve es movido por la voluntad acuérdense que estamos hablando de voluntad que es la que decide ahí dice por ejemplo que el espíritu le dio la voluntad el espíritu le dio la voluntad usted puede aplicar ahí que fue el espíritu santo o el espíritu del hombre porque dice ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda de acuerdo aunque la voluntad es la que decide la voluntad no es soberana soberano es Dios en tu corazón si el gobierna y soberano puede ser tu carne si ella es la que te gobierna acuérdense que es el espíritu contra la carne estos son los dos grandes poderes en ese tiempo no había llegado todavía a la era del espíritu y no se entendía eso de la carne por eso estoy hablando de la manera natural ¿me entiendes? muy bien entonces usted puede ver que el espíritu ahí el espíritu movió en esta palabra a la a la a la voluntad para que surja la generosidad para que se decidiera y estoy seguro 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 sin temor a equivocarme que cada uno que fue generoso fue porque Dios tocó su corazón porque el ser humano por sí mismo no es generoso y aunque estamos en el antiguo testamento estoy seguro que Dios tocó el corazón de los generosos por esa palabra y espíritu puede ser el espíritu santo puede ser el espíritu del hombre pero Dios lo tocó de acuerdo para que la voluntad se moviera a favor de lo que Dios estaba diciendo leamos el 22 dice siguen conmigo vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón diga voluntarios de corazón si eran voluntarios de corazón fíjense la palabra voluntarios viene de voluntad cuando voluntariamente significa que usted a usted nadie lo obligó ni lo presionó sino que usted mismo decidió hacerlo y si usted lo decidió usó la voluntad porque cada vez que se decida de la manera que sea se decide siempre con la voluntad o no muy bien entonces vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas zarcillos anillos brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos dice y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová está claro vamos a continuar leamos otro pasaje segunda de crónicas 24 4 segunda de crónicas 24 4 atención aquí después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová ese un rey de la casa de David después de esto aconteció que Joás decidió diga conmigo decidió restaurar la casa de Jehová ahora fíjense hay otras versiones yo tengo una versión aquí que dice Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová que hizo tuvo voluntad de que de reparar la casa de Jehová no sé si pueden poner la versión de las Américas yo no la consulté en este texto pero quiero mirar si la tienen ahí que dice porque quiero quiero decir más que dice sucedió después de esto que Joás decidió restaurar no dice nada nuevo es lo mismo ahora miren ustedes lo que dice el original el original cuando dice Joás tuvo voluntad cuando dice cuando dice ahí que quiso el original el original dice tuvo voluntad oigan bien tuvo voluntad y usa y usa la palabra voluntad la palabra ahí la palabra la palabra hebrea es eleb 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 esa es la palabra que se traduce como voluntad pero esa palabra también se traduce como corazón ya lo van a ver en algunos ejemplos la misma palabra voluntad se traduce corazón pero aquí la palabra la palabra voluntad dice ah mira después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Joás tuvo que la otra vez dice quiso porque querer y tener voluntad es la misma cosa y cuando es el corazón que quiere es la voluntad que decidió porque los deseos los deseos los deseos se complacen por medio de la voluntad esa es la voluntad la que complace los caprichos esa es la voluntad la que toma las buenas decisiones y las malas decisiones esa es la voluntad la que oye consejo o no oye consejo esa es la voluntad ojalá que Dios nos convenza de la importancia de la voluntad mira hermano te digo tengo cincuenta y tantos años y nunca me había puesto a pensar en esto una cosa tan tácita tan sobreentendida pero que hasta que el Espíritu no te dice hey mira lo más mira lo importante cuando Dios dice dame hijo mío tu corazón claro está hablando dame los pensamientos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma ese es el ser completo del hombre pero al final de cuentas la reina la voluntad es la que decide si yo si yo le doy los pensamientos a Dios o los sentimientos a Dios o los afectos a Dios es ella la que decide puede ser que haya una batalla puede ser que oiga bien puede ser que tu voluntad está indecisa porque cuando tú estás indeciso es tu voluntad la que está indecisa pero tarde o temprano se decide y tú decides con tu voluntad así que la palabra escuchen la palabra hebrea voluntad eléb que en otras ocasiones se traduce corazón vamos a poner unos ejemplos después muy bien el corazón se tiene como centro de las emociones por ejemplo de autónomo 6 5 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza y con toda tu alma eso puede implicar todo el ser el corazón pero sigo el corazón se tiene como el centro del conocimiento y de la sabiduría o sea es un sinónimo de la mente por ejemplo en deuteronomio 8 5 vamos a poner la palabra corazón es la misma palabra let que se traduce en el otro texto voluntad esa palabra fíjense usted una cosa reconoce a sí mismo en tu corazón es tu mente cuando tú reconoces algo es porque tú usas tu mente tu lógica depende de lo que sea y tú dices no eso es de Dios no eso lo hizo eso lo hizo Dios cuando tú eres un hombre carnal tú todo tú lo juzgas de acuerdo a las circunstancias no, 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 no no fue Dios fui yo que me me fajé y estudié y me gradué no fue la suerte fue la casualidad o fue que yo estudié mucho yo fui muy inteligente fue mi experiencia la que prevaleció ahí te está diciendo que por encima de circunstancias por encima de todas las cosas Dios es soberano y cuando tú entiendes que Dios es soberano tú sabes que no sucede nada en tu vida que no sea voluntad de Dios entonces sí, sí da el aplauso entonces así como castigue el hombre así que Jehová castigue Jehová Dios te castiga y en ese contexto está hablando de la disciplina como Dios como Padre disciplina pero tú tienes que reconocer que Dios que te está disciplinando ahí está el corazón está la mente claro tu mente es afectada por tu fe en el caso de nosotros como somos creyentes en la palabra de Dios pues le podemos atribuir todo al Señor estamos reconociendo que si yo me enferme o tengo un trato de Dios y yo me doy cuenta cuando Dios se está tratando conmigo que no es una enfermedad cualquiera como sucedió con el COVID que millones de personas murieron yo fui uno más que contraje el COVID entonces me comunico pero hay momentos que usted dice no, no Dios Dios se está tratando la mano de Jehová está aquí y usted está reconociendo a Dios reconoce a Jehová en todos tus caminos ahí usted está ahí la palabra corazón implica la mente que esa misma palabra se traduce voluntad en el otro texto muy bien Deuteronomio 29.4 perdón que en estos textos porque yo estoy muy interesado y Dios también por consiguiente en que entendamos entendamos y justamente este texto habla de entender dice 29.4 pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír en los textos anteriores dice por estos 40 años tú has visto las maravillas las señales los portentos que Jehová tu Dios hizo desde que saliste de Egipto hasta aquí pero hasta el día de hoy Dios no te ha dado dice no te ha dado corazón para entender la Biblia dice que con el corazón se entiende entonces el corazón si el corazón entiende tiene que ver tiene que ver con la mente con el conocimiento el corazón es ahí el que entiende el que reconoce fíjense como cada parte del corazón todas están coordinadas relacionadas porque somos nosotros somos un ente somos una sola cosa ahora miren este texto en primera de de Reyes 3.9 está orando Salomón y dice da pues a da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quien podrá gobernar este pueblo tan grande ahí ven ustedes como Salomón que está pidiendo entendimiento y discernimiento hay corazón tiene que ver tiene que ver con la mente el corazón también tiene que ver con la memoria lo dice Job 22 22 pon tus palabras en su corazón tiene que ver también estoy citándolo rápido tiene que ver con la con la memoria muy bien cuando cuando usted recuerda algo su corazón recuerda cuando dice no te olvides de Jehová tu Dios recuerda las cosas de Dios el corazón en la mente se recuerda el corazón se tiene como el centro de la conciencia del carácter moral del hombre como responde uno a la revelación de Dios y del mundo que nos rodea dice Job no me reproche dice no me reprochará mi corazón en todos mis días Job 27 6 no me reprochará no me reprochará mi corazón todos dice todos mis días hay reprochar es mi conciencia o sea reprochar es mi corazón no me reprochar que mi conciencia no me va no me va no me va no me va no va a estar haciéndome sentir culpable o reclamándome quiere decir que el corazón tiene que ver también tiene que ver también con la conciencia cuando dice no tiene que buscarlo dice aquí en segunda de Samuel 24 10 David dice cuando dice y le pesó en su corazón ahí están los sentimientos usted siente que me pesó en el corazón cuando Dios vio la maldad que había en el mundo y dice que le pesó en su corazón hacer al hombre ahí están las emociones en otras palabras sintió un dolor una tristeza tan profunda que le pesó en su corazón muy bien quiero quiero continuar porque quiero pasar por algunas cosas para llegar a donde a donde quiero a donde quiero llegar también para lo voy a decir así para no leer estos textos el corazón es la fuente de las acciones del ser humano en Génesis 25 dice en la integridad de mi corazón y con manos inocentes he hecho esto ahí están las acciones David anduvo en rectitud de corazón primera de reyes 3 6 Ezequías dice con corazón anduvo con corazón íntegro delante delante del Señor todo eso está hablando de todo lo que es el ser del hombre entonces esa palabra que la Biblia la palabra le que se traduce corazón y en algunos lugares voluntad puede referirse al centro también de la rebelión y el orgullo del hombre por ejemplo en Génesis 8 21 dice porque la intención del hombre es mala desde su juventud oigan bien la intención la intención ahí está la rebelión del hombre el orgullo en este caso así que en resumen el corazón representa todo lo que es el ser humano ya hemos dicho los pensamientos los sentimientos el intelecto el ánimo el deseo el entendimiento en fin todo lo que hemos dicho y lo que no hemos dicho es lo que la Biblia lo que la Biblia considera el corazón pero yo creo que ya es suficiente para que usted entienda esto muy bien hay un pasaje de la Biblia que es muy revelador y vamos a comenzar aquí a entrar en lo que en el meollo de hoy o sea lo que Dios quiere hoy la esencia del aspecto de hoy primera de Corintios 737 todo aquello era para que usted viera lo que en el concepto bíblico tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo la palabra corazón habla de todo lo que es el ser humano puede implicar el alma aún el espíritu en algunos textos todo lo que es el ser humano es el corazón del hombre está hablando del ser interno del hombre todo lo que es el hombre naturalmente cada texto tiene su contexto y si está hablando de voluntad el contexto entonces ahí se traduce voluntad si está hablando de la mente o de los pensamientos como hemos leído pero esa la palabra corazón se traduce también voluntad en algunos pasajes también y hay una relación muy íntima ya 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 me he detenido para que ustedes vean que la voluntad puede regir los pensamientos puede regir las emociones las acciones porque es la voluntad en el corazón tiene la última palabra basta esa es la reina la que tiene la última palabra muy bien miren este texto primero de de corintios 737 pongan atención el contexto es que en esa decisión que toman en este caso los padres con relación a las que hacen con sus hijas vírgenes el apóstol Pablo dice lo siguiente porque aquí tiene que ver con una decisión dice el que está firme en su corazón ya saben el concepto corazón el que está firme en todo su interior pero en este caso yo diría que aunque no 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 sean las mismas palabras pero la connotación es la misma aquí está diciendo el que está firme en su corazón o sea en su voluntad porque usted se pone firme en el corazón es que usted está decidido a hacer algo dice el que está firme en su voluntad yo diría que está firme en su voluntad sin tener necesidad sin tener necesidad o sea la necesidad no es lo que te apela no es la causa sino que es esa persona es dueña de su voluntad está firme en su voluntad y es dueña de su voluntad y ha resuelto en su corazón o sea ha decidido en su corazón guardar a su hija virgen aquí hay una decisión y aquí hay una revelación para que entendamos el proceso mental el proceso del corazón cuando se toma cualquier decisión aquí está hablando de esa decisión de los padres con relación a sus hijas vírgenes pero noten ustedes el que está firme en su corazón cuando en todo proceso porque la la voluntad cuando la si si estamos hablando de la voluntad de una persona madura de un cristiano maduro esa persona va a tomar en cuenta muchos factores para movilizar su voluntad y tomar una decisión de acuerdo pero una persona una persona inmadura que es emocional caprichosa que seguía por las circunstancias por el momento que es fácil de arrastrar y de persuadir esas personas no ya ustedes saben que es como las olas del mar que van y vienen y oscilan de aquí para allá y de allá para acá un día están de una manera otro día están de otra manera hay una diferencia entre una persona madura y una persona inmadura totalmente la persona madura es reflexiva la fe es reflexiva la fe no es impulsiva muchas veces mezclamos la fe con las emociones y se nos hace un arrebato que llamamos del espíritu muchas veces es un arrebato de las emociones y decidimos y después el espíritu me dijo no, no tus emociones te hablaron yo no estoy diciendo que siempre es así pero estoy diciendo que muchas veces son las emociones las que te llevan a decidir una persona emocional siempre tiene las emociones con el sub y baja y es un es un fuego constantemente las emociones y esas personas son son un peligro para para ellos para ellos porque amados estamos aquí hablando de la voluntad estamos definiendo como la voluntad rige el corazón y gobierna el corazón pero Dios quiere enseñarnos muchas cosas en cuanto a en cuanto a la a la madurez para decidir decidir bien de parte de Dios con inteligencia con sabiduría con madurez guiados guiados por Dios guiados por la palabra la persona sabia no decide inmediatamente la persona sabia es reflexiva pesa los factores estudia las circunstancias piensa señor que tú quieres que yo haga oiga la palabra que tú quieres que yo haga que tú quieres que yo decida y después de estudiar la situación en el espíritu tomando en cuenta todo lo que yo he aprendido de Dios por muchos años si nos ha aprovechado la palabra de Dios y no nos hemos sentado ahí por años como decía un profesor mío como sacos de papas aquí estoy como una gallina echado no sino que me siento ahí y pongo y pongo todo mi ser mi corazón para entender a Dios para creerle para conocerle para entenderle el apóstol Pablo dice aquí que cuando usted decide usted tiene que estar firme en su corazón engañoso es el corazón más que todas las cosas y cuando la vida dice engañoso es el corazón engañoso son los pensamientos o sea la mente las emociones todo lo que hay en el hombre es un peligro para el mismo hombre el pecado es un engaño y en el corazón hay mucho engaño porque todas las informaciones que hemos recibido como seres humanos donde nos hemos desarrollado toda la mente del ser humano es de continuo al mal y de nosotros también y a menos que usted no esté en un ambiente muy espiritual pues usted los factores que le rodean son negativos en cuanto en cuanto a lo espiritual afecta a lo espiritual entonces que bueno es que una persona a mi me gusta este texto porque este texto me 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 describe me me da elementos de juicios porque dice varias cosas acá ya hemos dicho que el corazón estamos relacionados con la voluntad muchas veces el corazón cuando habla de corazón está hablando directamente de la voluntad y otras veces aunque no esté hablando de la voluntad incluye la voluntad porque es algo principal en la vida en el ser de todo humano en su interior entonces dice Pablo aquí le está diciendo a ellos y Pablo está tratando de aconsejar de aconsejarlos a los padres sin decidir por ellos eso es sabio aprendan esto que siempre les digo a los líderes y a los consejeros de la iglesia puede ser que la consejería en el mundo secular es totalmente diferente a la consejería espiritual allá en la consejería humana natural psicológica se le enseña al consejero a decidir por la persona a decirle este es el camino esto es lo que te conviene el que aconseja espiritualmente debido a la trascendencia que tiene un consejo espiritual un consejero de Dios jamás le va a decir a una persona lo que debe hacer en el sentido espiritual yo entiendo que aconsejar es orientar a una persona orientar es muy bien dime tu problema la persona plantea su situación ok vamos a estudiar tu situación después que se estudia la situación tú dices bueno ahora tú tienes que tomar una decisión mira si tú te decides tú tienes aquí por decir algo dos opciones si tú tomas la primera opción pues vamos a estudiar las posibles consecuencias te puede pasar esto aquello 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 porque el consejero tiene experiencia en este caso espiritual en esto te puede pasar aquello 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 si tú tomas la opción número dos pues mira te puede pasar esto 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 y aquello analicemos es como que esté en un conflicto usted tiene un conflicto entre dos cosas hay conflictos entre dos cosas que son agradables y hay conflictos y hay que decidir entre dos cosas desagradables cuando usted tiene que decidir entre cosas agradables es fácil usted va a una tienda y usted dice tengo que comprar un vestido y ve dos vestidos y los dos te gustan pero solamente tiene dinero para uno entonces tú lo pones los dos es que este para el domingo pero este para y usted pasa que espina que solamente tengo para uno pero tú puedes decir tú puedes decir bueno yo voy a comprar este y voy a apartar este y vuelvo y lo compro cuando yo pueda y eso se resuelve fácil pero cuando usted tiene que tomar una decisión de una cirugía y el médico le dice si te operas te vas a te puedes morir y si no te operas te doy seis meses repíteme doctor si vas a hacer huía hay un noventa y uno por ciento que todo salga mal porque ese cáncer está bien avanzado pero si no te operas yo no sé te queda muy poco esa no es no es miren los dos conflictos no son los mismos entre dos cosas desagradables es fácil decidir porque yo tomo una y digo después hago lo otro pero cuando las dos cosas son desagradables ahí se complica el asunto pero nosotros los cristianos ya sea que estamos en un conflicto ya sea entre dos cosas agradables o desagradables como quieras el Señor va a decidir en nosotros y por nosotros amén pero estoy hablando de la consejería aprendan eso somos muy ligeros esa es la mujer suya ese es el trabajo suyo esa es la profesión suya eso es lo que usted tiene que hacer el Espíritu me dice yo soño anoche ay 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 guardia de sus sueños porque cada decisión tiene trascendencia para vida o para muerte a un Dios le dijo a Israel yo te presento aquí la vida o la muerte la bendición o la maldición si tú decides de esta manera maldición y muerte si tú decides de esta manera vida y bendición todas las decisiones en la vida es vida o muerte bendición o maldición aunque usted la subestime como que algo entonces el consejero dice como dijo Pablo a Timoteo considera lo que te dije y que Dios te dé entendimiento que lindo es considera pon en cuenta todo lo que te dije y que el Señor te dé entendimiento entonces tú le dices mira mira, mira ya te dije lo que puede pasar si te vas por acá y lo que te vas por acá y si hay una palabra bíblica y esto es lo que Dios dice a veces me dicen pero pastor usted es un hombre de Dios un hombre de experiencia yo voy a hacer lo que usted me diga no, 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 no yo no soy el Señor de tu vida cuando tú vayas y tú te sientes a dar cuenta de tu mayordomía yo no voy a estar allí contigo y tú no le puedes decir a Dios yo decidí porque el pastor me dijo dice Dios no es el pastor que te tenga que decir soy yo que te tengo que decir así que escúcheme escúcheme me están entendiendo yo no estoy diciendo que el consejo del pastor no vale estoy diciendo si el pastor decidió por la persona estoy hablando no de la consejería del pastor no estoy hablando si el pastor decidió por ti se metió en un problema y te metió en un problema el pastor tiene que decir lo pro y lo contra de cada cosa de cada opción y lo que Dios dice si hay algo en la palabra porque pues es un asunto de hoy y entonces no dice nada la palabra con respecto a eso entonces usted tiene que decir vete ahora a tu casa y dile a Dios que te dirija ay pero ayúdeme no, 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 no esa es tu decisión delante del Señor ve consulta a tu Señor Jesucristo que es el dueño de tu vida pero todo aquel que decide tiene que estar firme en su corazón escuchen otro consejo otro consejo nunca 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 que dije nunca tomo una decisión si usted no está totalmente convencido nunca nunca dije nunca espera hasta que tenga una dirección de Dios o tenga una palabra de Dios o tenga un discernimiento de Dios porque a veces Dios no te dice haz esto sino que hace Dios Dios te hace discernir esto así 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 ah no esto es lo más sabio pero hay que estar firme si alguno cree que está que está firme mire que no caiga bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo bienaventurado feliz dichoso el que no se condena con lo que aprueba eso quiere decir que con lo que nosotros aprobamos o nos condenamos o nos salvamos en cada decisión hay condenación y salvación el que siembra en la carne segará corrupción el que siega en el Espíritu el que siembra en el Espíritu segará vida eterna el que siembra en la carne cosechará corrupción el que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna el que decide por el consejo de Dios la palabra de Dios el trato de Dios la guianza del Espíritu cuando llega el momento su corazón se afirma recuerdan ustedes cuando dice la palabra que Jesús puso sus ojos hacia Jerusalén que hizo puso los ojos y decidió dice y estaba Pedro allí no muera Señor y los demás y él dice no puso sus ojos hacia allá hacia el objetivo no sea como yo quiero sino como tú quieres cuando usted pone los ojos hacia allá y dice esa es la decisión de Dios hay un precio que pagar no me importan las consecuencias pero yo sé que eso es lo correcto estoy seguro en lo que decido mi corazón está firme porque en toda decisión oígalo bien lo más importante no es si somos beneficiados o perjudicados sino si Dios es glorificado en nuestras decisiones amén si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa hágalo para la gloria de Dios toda decisión que hermoso es decidir en Dios cuando usted está firme en una decisión de Dios pueden venir cualquier persona con argumentos no no y no 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 pero escúchame no te voy a escuchar yo estoy decidido ya yo sé lo que yo sé que es lo que tengo que hacer tengo un consejo de Dios tengo una guianza del Espíritu mi corazón está firme como una roca en esa decisión oiganlo bien la voluntad no se mueve hasta que el corazón esté firme usted entendió eso la voluntad no se mueve hasta que el corazón esté firme piensen en lo que hemos estudiado de las áreas del corazón los pensamientos las emociones el entendimiento la conciencia las acciones la voluntad la voluntad para decidir estoy hablando ahora del ser ya sabemos que lo que sería la voluntad la voluntad no es decir Dios pero dentro de acuerdo al estudio la voluntad dice yo tengo que decidir y se va a donde la mente y le dice óyeme pensamientos tú crees que esa es una buena decisión y entonces los pensamientos vienen y comienzan a recordarte en la memoria todo lo que Dios ha dicho y te dice acuérdate de lo que le pasó a Jacob acuérdate de lo que le pasó a Abraham acuérdate de lo que le pasó a Pablo acuérdate y te recuerda tú le estás consultando a la mente la mente que tiene activado todo tiene ahí todo el archivo de la memoria de Dios en tu vida te dice no me gusta esa decisión espérate ahí va a las emociones mira emociones ustedes son muy va y ven pero de todas maneras te voy a consultar tú crees que esa es una buena decisión y las emociones bueno mira te voy a decir una cosa yo no siento eso yo no 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 me ministra no 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 la mente dice una cosa las emociones dice una cosa creo más en la mente en las emociones este es más firme que este porque ando buscando firmeza y las emociones no son firmes pero en la mente si es firme o puede ser firme estoy hablando entonces va al entendimiento y busca el discernimiento y dice pero una cosa vamos a analizar esto desde el punto de vista de Dios aquí allá aquí allá aquí allá porque una cosa es la lógica de la mente y otra cosa es la lógica del espíritu que está informado por la palabra entonces cuando la voluntad tiene el consenso de todo el ser dice todos estamos de acuerdo porque el corazón puede estar santificado para Dios si si es el espíritu el que rige el corazón todo lo que estoy diciendo es fácil entender yo está la parte humana del hombre está la parte del espíritu en nosotros los los que hemos nacido de Dios entonces yo tengo que buscar esa firmeza esa firmeza está en Dios si si tu corazón te condena mayor que tu corazón es Dios entonces Dios es la roca eternamente estable desde la eternidad el trono de Dios no se mueve ni tiene ruedas en el no hay sombra de variación el no decide hoy para arrepentirse mañana si decidió salvarte un momento en la eternidad no se va a arrepentir hoy porque tu eres débil porque cuando él te leyó él sabía que tu eras débil y mandó a Jesucristo para salvarte y él te salvó porque tu no podías salvarte y todavía no puedes salvarte así que él no vive como tú un día estoy arriba y otro estoy abajo no Dios siempre es el mismo él no cambia por eso me conviene amén siempre comparto una anécdota que tengo con mi esposa como tenía como 15 años yo me decía pero 15 años y tú no me entiendes ay mi amor yo nunca he tenido una menstruación nunca he tenido un dolor de parto como te voy a entender simplemente te amo y mi esposa a veces yo soy una persona muy fija si yo voy por una ruta y me gustó la ruta me voy siempre por la ruta a menos el GPS a veces te dice otra cosa pero yo soy muy fiel a la ruta y cuando me gusta un asunto siempre voy por ahí mi esposa dice pero tú no cambias el que explora aprende tú no cambias y yo le digo por eso no te he cambiado a ti porque no cambio en otras palabras tú no tienes tú no tienes en tu casa un hombre que un día hay por acá y el otro día hay por acá no, 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 no hay una pastora en Nueva York que dice que me ve como un padre espiritual y me dice ¿sabe por qué yo lo he seguido? porque usted desde que yo lo conozco siempre está diciendo lo mismo lo escuché en la radio siempre lo mismo lo mismo, lo mismo y usted sigue predicando lo mismo y digo yo porque el que me mandó a predicar me dio un solo mensaje así que es el mismo el mensaje no se cambia ¿por qué yo no cambio? porque el que me llamó no cambia yo estoy hablando cambiar en el sentido en el sentido de tomar decisiones caprichosas de momento en ese momento me estoy refiriendo porque cambiar de lo malo lo bueno sí pero estoy hablando de decisiones que uno no puede estar todos los días uno tiene que estar firme que nuestro corazón tiene que estar firme cuando hay una decisión no podemos condenarnos con lo que decidimos sino todo lo contrario salvarnos bendecirnos cosechar lo bueno nos está ayudando a la voluntad el estudio de la voluntad y dice sin tener necesidad en otras palabras no es la necesidad la que nos debe mover el cristiano no seguía por necesidad tampoco por presión de ambiente ni por conveniencia seguía por un así ha dicho Jehová todo me es lícito pero no todo conviene todavía no he terminado con los temas de convenir eso está ahí en San Valle todo me es lícito pero no todo me conviene ahora viene lo más importante aquí sino que es dueño de su voluntad wow wow que pena que el tiempo se me está acabando porque llegamos aquí wow que bueno es cuando por por el trato del espíritu por el proceso de la maduración tanto emocional como en el sentido espiritual ya vamos a ser cristianos maduros en este aspecto de las decisiones somos dueños de nuestra voluntad wow acuérdense lo que lo que predicamos la vez pasada y hoy somos esclavos de aquel a quien obedecemos o del pecado para muerte o de la obediencia para la vida en otras palabras o somos esclavos o somos libres cuando usted es dueño de su voluntad escuchen vamos a terminar con el texto no me quiten el texto ese con el texto de de Gálatas 5 17 el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne ambas cosas se oponen la una a la otra para que usted para que no hagáis lo que quisierais en otras palabras yo tengo al espíritu santo aquí diciéndome yo no quiero que tú decidas por los deseos de la carne y está la carne por aquí diciéndome tú debes decidir de esta manera en no de no de acuerdo al espíritu sino de acuerdo a esto porque te conviene por aquello porque tu deseo porque tu necesidad etc entonces yo soy el que decido y si yo decido para yo decidir yo tengo que ser dueño de mi voluntad porque el que es esclavo no es dueño de su voluntad ningún esclavo es dueño de su voluntad voy a seguir abundando el próximo tema porque esto no se acaba aquí un esclavo es aquel que obedece a su amo y le pertenece a su amo y acuérdense que yo no estoy hablando solamente de en el aspecto espiritual de ser libre en Cristo o esclavo del diablo estoy hablando mucho más que eso estoy hablando de la vida diaria usted puede ser esclavo de cualquier cosa usted puede ser esclavo de un deseo de una necesidad de un capricho cosas aunque no son pecaminosas a usted le gusta mucho el café Dios no se lo ha prohibido no hay ningún problema tomese su café pero que nunca el café se adueñe de tu voluntad porque el café se puede adueñar de tu voluntad de tal manera que tú puedes contraer una enfermedad a un asunto donde no debes tomar café y tú haces caso omiso no es que me gusta mi cafecito es que el aroma no la soporto entonces tú caes siempre lo mismo o cuando tú sufres de diabetes del azúcar y te gusta mucho el dulce entonces tú sabes que te hace daño pero tú sigue y sigue y sigue escúchame no significa que Dios te va a mandar al infierno porque tú estás haciendo eso no, no se trata de salvación se trata de que escúchame tú comienzas a ser un esclavo del dulce o un esclavo del café o un esclavo de ver televisión y puede ser que lo que tú veas en la televisión no sea nada incorrecto pero es un hábito que te está quitando tiempo y es algo que tú no puedes hacer otra cosa sino eso y cuando tú ves que tú diciendo no lo voy a hacer vuelve entonces tú lo haces y sintiendo por dentro que tú dices no debo hacerlo porque no conviene bien lo haces entonces tú ves que tú te inclinas siempre y hay una fuerza que te lleva a esa decisión cuidado estoy hablando de cosas que no son ofensivas a Dios pero que son hábitos que comienzan a adueñarse de tu voluntad de tal manera que tu voluntad se debilita y entonces cuando tienes que decidir por algo de Dios tu voluntad está muy debilitada ¿saben que la voluntad se fortalece o se debilita? hablaremos eso la próxima vez acuérdenmelo porque aquí hay mucho que decir escuchen tú llegas en todo lo que tú te ejercitas tú comienzas por lo más suave o elemental si tú vas a levantar pesa tú no vas a tomar 500 libras de una vez no, tú comienzas con 50 75 así pasa espiritualmente escúchame si Dios no está predicando eso es muy importante eso que estoy diciendo ejercítate en la piedad dice Pablo ejercítate en la voluntad cuando usted comienza a decir no me gusta el café pero no debo tomarlo decido ay cuánto lo quiero pero no te quiero escúchame si tú no puedes vencer el café no es verdad que tú tú vas a vencer un adulterio por favor o algo muy fuerte como el sexo como otras cosas por favor tú tienes que fortalecer tu voluntad con las cosas pequeñas entonces si tú puedes decir no, no, no me gusta ay qué tentación ay ese postre pero no debo no debo no debo y no lo decido no lo voy a hacer ahí no tiene que ver que pecaste o no pecaste que va para el cielo o para el infierno se trata de voluntad en otras palabras tú eres dueño de tu voluntad Dios te hizo libre para que tú decidas para Cristo entonces con una voluntad esclavizada tú no puedes decidir por el Señor por eso tienes que ejercitarte en la voluntad no quiero eso yo lo necesito este mensaje no solamente tú porque hay cosas que todos gustamos que no son pecados pero que nos gobiernan nos gobiernan entonces usted dice no, 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 no a mí solamente me gobierna Cristo así que yo no voy a permitir que nada en mi vida nada ni el comer ni el beber ni el vestir ni el vestir ni hábito ni hobby ni nada nada me va a gobernar yo puedo participar de todas las cosas yo puedo comer de todos los árboles del huerto sin tocar ese el prohibido es en cuanto a pecado pero pero escúchame todo me es lícito pero no todo conviene pues no la azúcar es buena y hasta el cuerpo la necesita o no se convierte en energía el cuerpo la necesita pero tú pero que pasa tú dices no 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 me va a gobernar así que hoy estoy hablando de alguien que no sufre de diabetes le dice a la azúcar me gusta pero hoy hoy renuncio a ti quizá mañana te como un poquito pero hoy decido que no te voy a tocar y usted por dentro pero el hecho de que usted en ese momento queriendo decidió que no usted está comenzando a tomar autoridad porque saben ustedes que la palabra que usa ahí dueño es la palabra potestad esa misma palabra que estoy estudiando con ustedes nos dio potestad para ser llamados hijos de Dios es la misma palabra que usa ahí la misma palabra que se traduce es oxía que se traduce libertad es libre en su voluntad significa tiene autoridad en su voluntad tiene poder en su voluntad tiene potestad en su voluntad es la misma palabra en otras palabras esa es la palabra que se traduce que es como gobierno yo tengo gobierno en la voluntad me estoy comunicando no significa yo hablé de los diabéticos pero estoy hablando ahora de los que no somos diabéticos pero que nos gusta mucho el postre un ejemplo escúcheme yo no tengo problema con el postre a mi me gusta también lo que te quiero decir es que tu comienzas diciéndole al postre hoy no y mañana te dice el postre cómeme tampoco hoy yo decido cuando te como me están entendiendo ahora yo estoy comenzando a ejercitar mi voluntad diciendo el postre me gusta pero no me gobierna yo soy amo porque yo tengo que decidir por el espíritu y para yo decidir por el espíritu mi voluntad no puede ser esclavizada aunque el postre no es malo el café no es malo ver un buen programa de televisión tampoco es malo el asunto es que ya me está gobernando ya lo hago con frecuencia ya me quita el tiempo ya si no lo hago estoy inquieto ya como que lo necesito hay como que me quiero casar con el postre no te casas ya con la mujer me estoy comunicando ahí dice si no que es dueño de su voluntad como está firme en su voluntad y el dueño de su voluntad puede decidir resueltamente con firmeza yo quiero este mensaje para mi yo quiero ser solamente siervo de Cristo siervo de la justicia de Cristo entonces si la carne es contra el espíritu el espíritu contra la carne entonces yo debo ejercitar mi voluntad comenzando a decir que no a las cosas que me gustan aunque no sean pecados es simplemente un ejercicio de mi voluntad yo quiero ser dueño de mi voluntad a mi nadie me arrastra dulce no vas a decidir por mi café no vas a decidir por mi televisión no vas a decidir por mi deporte no vas a decidir por mi béisbol no vas a decidir no vas a decidir por mi el único que yo le permito decidir por mi es a Jesucristo aleluya amén Dios nos está instruyendo hermanos si seguimos estos consejos sencillos pero se está comenzando desde lo más elemental los rudimentos para llegar a lo profundo oremos levanta tus manos y abre tu corazón padre en el nombre bendito de Jesucristo gracias 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 yo mismo eso he sorprendido como tú has guiado los pensamientos como tú has querido Señor para enseñarnos tú quieres que sepamos decidir en la vida que solamente tú seas el dueño de nuestra voluntad pero nosotros tenemos constantemente que darte tu lugar y decidir por ti y para decidir por ti tenemos que ser libres 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 si no no podemos no podemos decidir bien enseñanos padre fortalecenos fortalecenos nuestra voluntad que nada nos arrastre que nada nos educa ay Señor solo tú padre solo tú Señor ayúdanos a ejercitarnos en la voluntad para tener libertad para decidir autoridad para decidir Señor potestad para decidir tener gobierno dominio propio en nuestras vidas porque el fruto del espíritu dominio propio nos ayuda a decir que no aquello que nos quiere subyugar o dominar Señor nuestro corazón es tuyo nuestra conciencia es tuya nuestras decisiones son tuyas solo tú puedes venir cuando quieras a sentarte en el trono de nuestra voluntad y de nuestros corazones ayúdanos Señor a ser sabios y entendidos y echar mano a esta palabra yo bendigo a tu pueblo Señor tú sabes que esa es un área que está muy afectada muy dañada muy malograda en el hombre tú sabes que el pecado entró por la voluntad y el diablo sigue usando la voluntad para arrastrarnos a lo que Él quiere pero el Señor con la luz de la palabra nos ilumina y con la fuerza del Espíritu nos ayuda a vencer y nos está enseñando Padre en el nombre de Jesús imparte 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 Señor llévate toda debilidad toda debilidad ahora en las áreas que sea llévate la debilidad fortalécenos en el hombre interior por el Espíritu Señor que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte nos fortalezca nuestra voluntad como Cristo nunca se dio al mal nada lo gobernó solo tú así queremos tener un solo Rey tú un solo gobierno tú una sola decisión la tuya hacer tu voluntad nos agrada oh Dios gracias por hablarnos hermano hermana yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús ruego al Señor que use esta palabra como Él quiera en el contexto de tu realidad de tal manera que el Señor te haga fuerte en cuanto a las decisiones y tú puedas ser una persona entendida que tenga discernimiento y que siempre tu decisión sea a favor del Señor y de su propósito sobre todo de su corazón y que nada en la vida te gobierne que solamente haya un dueño de tu voluntad y sea el Señor Jesucristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!